Por todos nuestros difuntos Por todos nuestros difuntos Por todos nuestros difuntos Por todos nuestros difuntos Por intención especial por familia Gómez Por todos nuestros enfermos Por todos nuestros difuntos 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 Gracias. El canto de entrada, 363, 363. Aleluya, aleluya, cantemos alegrés hoy. Aleluya, aleluya, Señor, el Señor resucitó. Cuanto en los cielos se alegran la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantemos alegres, vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cantan los cielos se alegran la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el segundo domingo, el tiempo de resurrección. Y nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a celebrar también el Día de la Divina Misericordia. Y en esta Santa Misa vamos a ofrecer, además de las intenciones que hemos escuchado, también por vuestra salud física y espiritual, ofrezco esta Santa Misa. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, a tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad. Señor, a tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, a tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad de nosotros. Señor, a tu inmensa bondad, pedimos que tengas piedad de nosotros. Sonido del cielo y en la tierra. Sonido del cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles La asamblea de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho poder. Y Dios les daba su gracia abundantemente. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían campos o casas, las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Juan. Amados hermanos, si alguien cree que Jesús es el enviado, ese ha nacido de Dios. El que ama al Padre, ama también a todos los hijos de ese Padre. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, tenemos la certeza de que amamos a los hijos de Dios. En realidad, sus mandatos no son difíciles, porque todo hijo nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria porque la vencimos al mundo es nuestra fe. Quien ha vencido al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tanto el agua como la sangre lo han señalado. Jesucristo, no solo el agua, sino el agua con la sangre. Y también lo señala el Espíritu por ser el Espíritu de la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mi canto de alegría es aleluya, mi canto es de amor. Mi canto de alegría es aleluya, mi canto es de amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Tomás uno, reciba el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, Si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, Y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos. Jesús, a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, Trae acá tu mano, métela en mi costado, Y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, Pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, El Hijo de Dios, Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Escuchamos el gran mensaje de la misericordia divina, Cuando Cristo confió su ministerio a sus discípulos, En el Cenáculo diciendo, La paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, Así también yo los envío. Y luego, Él sopló y le dijo, Recibir el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, A quienes perdonen sus faltas, Sus pecados, Serán perdonados. Y a quienes los retengáis, Les quedan retenidos. En otras palabras, Solamente en este pequeño, En esta pequeña frase, Podemos encontrar, Fíjense, Lo que hace Jesús. Primero saluda. Es como dice, Buenos días. Eso es señal de amistad, Verdad, Entre nosotros. Pero aquí hay algo más profundo, Cuando dice, La paz sea con ustedes. Y de hecho, En este Evangelio me he escuchado, Tres veces la paz, Que dice. Y, La paz, ¿Qué es? Santo Tomás de Aquino define, La paz, No solamente como una ausencia de guerra, Sino, La paz es sinónimo, De la gracia de Dios. Es decir, Cuando Jesús nos saluda, La paz sea con ustedes, Es porque, Estamos en comunión con Él. Entonces, Estamos en gracia de Dios. Estamos en la misma página con Él. Y cuando estamos así, En comunión con Él, Claro, La materia, Nosotros que somos, Está a disposición, De recibir la forma, En este caso, El Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, No viene sobre el pecador, O aquel que está bien en pecado. Entonces, Recibir el Espíritu Santo. Le está diciendo a sus apóstoles, El hecho de recibir a la tercera persona, Santísima Trinidad, O el efecto de la tercera persona, Santísima Trinidad, Lo que produce en nosotros, Es la valentía, La fuerza. Ya no hay más miedo, Porque ellos estaban de miedo, Estaban cerradas las puertas, Y de miedo a los judíos. Pero cuando viene, Jesús aparece, De pronto, Vemos el pasaje este, De Tomás, El incrédulo, Si no veo mi, Si no, Si no meto mi dedo en el agujero, Hecho por los clavos en su mano, Meto mi mano en su costal, No voy a creer. Bueno, Todo eso, ¿No? Estaban de miedo, Él no estaba en ese momento, Pero al domingo siguiente, Sí que estaba. Entonces, Reciben el Espíritu Santo. Ahora, Una vez que reciben el Espíritu Santo, Fíjense, Les da la potestad, De perdonar los pecados, Que regalo tan grande, Que reciben los apóstoles, Y en ellos, También, Pues, Hoy en día, El Papa, Los obispos, Y los sacerdotes, ¿No? Al recibir el Espíritu Santo, En este caso, Son ordenados sacerdotes, ¿No? De hecho, Así fueron los apóstoles, Y les da también esa potestad, De perdonar los pecados, Pero también, Para perdonar los pecados, Ciertamente, El sacerdote, Obra en persona de Cristo, O hace las veces de Jesucristo, Como perdonó a María Magdalena, Como a Saqueo, Y así, Entre otros, ¿No? Entonces, Perdona, Y esa potestad, Se lo ha delegado también, A los sacerdotes, ¿No? Y eso es lo que pasa, En el confesionario, Cuando usted se va a confesar, O cuando vamos a confesarnos, Ese abismo, Que nos separaba, Que no vivíamos, En comunión con Dios, Con Jesús, Ahora, Después de la absolución, Del perdón, De los pecados, Vivimos, En comunión, Con Jesús, Pero para ello, El sacerdote, Cuando escucha, En el contexto, De la conversación, En la confesión, Se da cuenta, Si el penitente, Está arrepentido, Se da cuenta, La persona, Que viene, Con ese propósito, De no volver, A cometer más, En algún momento, También, En el sacerdote, Puede negar, El perdón, De los pecados, No porque, A él se le ocurre, Porque en fin, No porque, El otro, Es lapso, No hay arrepentimiento, Viene, Queriendo contar, Bueno, Voy a contarle, Bueno, En fin, A veces, Hay gente que viene, No, Bueno, No veo que, Estás arrepentido, Cuando se le dice, No, Es que, Mi esposa me ha dicho, Que me venga a confesar, Por eso estoy aquí, Bueno, Si no fuera por la esposa, No vendría, Entonces, Viene a, Digamos, Por respeto humano, Porque bueno, No quiere, Faltar, ¿Verdad? Entonces, No hay arrepentimiento, Porque viene forzado, ¿No? O padre, Me confieso, Porque el domingo que viene, No voy a venir a misa, No es pues así, ¿Entiendes? Entonces, No hay arrepentimiento, ¿Eh? O en algunos casos, También ocurre, Cuando, Uno, En que hay el mal hábito, Siempre lo mismo, Lo mismo, Y no hay propósito, De cambio, También se le puede, Negar la absolución, Claro, Puede estar batallando, Pero está ahí, En la lucha, Y está ahí, Trabajando arduamente, En ese mal hábito, Que puede ser, El alcohol, La droga, O la pornografía, Bueno, En fin, Entonces, Uno, El sacerdo analiza y ve, Entonces, Claro que la advierte, Evidentemente, Como lo hiciera el Señor, Entonces, La absuelve, Pero en algún momento, Lo puede negar, Por eso dice, El evangelio, A quienes les perdonen sus faltas, Les quedan perdonados, Por mí en el cielo, A quienes los retengáis, A quienes no los perdonéis, Tampoco serán perdonados, En el cielo, ¿Verdad? Entonces, Esa es la potestad, Que el sacerdote tiene, Que ha recibido de parte de Jesús, Pero actúa con misericordia, Como Jesús, Imparte esa misericordia, Y, Ya hemos dicho alguna vez, La misericordia, Esta palabra misericordia, Significa, Ya que estamos hoy, Celebrando el día, De la divina misericordia, Misericordia, Está, Hay dos palabras, En esta palabra larga, Misericordis, Misericordis, Significa, Miseria, Cordis, Significa, Corazón, Es decir, El amor de Jesucristo, Como que el corazón, De Jesucristo, El amor tan grande, De Jesucristo, Cordis, Frente a nuestras miserias, Del pecado, Frente a las miserias, De la lepra, Del pecado, Que uno ha caído, Digamos, Entonces, Jesús está dispuesto, A levantarnos, Por eso, Cuando nos vamos, Al confesión, Nos acusamos, Pero Jesús, No nos viene a condenar, Sino, A absolvernos, A acogernos, Y todavía hay alegría, Por eso, La misericordia, Divina, Se otorgó, Se nos otorgó a nosotros, O que vino, Mejor dicho, A través de la preciosísima sangre, De nuestro Señor Jesucristo, O sea, Su amor extremado, Sin medida, Fue en su derramamiento, De sangre, Desde la cruz, Eso es su misericordia, Su amor, Porque nos amó tanto, Tanto, Y así murió por nosotros, Dice, También, Sor Faustina, Colasca, Polaca, Y, pues, Ella, Donde le dio mayor apogeo, Lo que es, A la divina misericordia, En la devoción, Ella dice, Hablando, Del sacramento, De la confesión, En su diario, Como que Jesús, Le dijo, Le dice a ella, Para que sea transmitido, A nosotros, ¿Qué le dijo? Hablando, Sagrada confesión, Le dice, De que, Dile a mis hijos, O a mis hermanos, Dile, Hoy es el tiempo, De la misericordia, O sea, Del amor de Jesús, Para con nosotros, ¿Verdad? Entonces, Hoy es el tiempo, De la misericordia, Hoy es, Tiempo oportuno, Que pasen por mi misericordia, Por el sacramento de la confesión, Si no pasan ahora, Van a pasar, Mañana más tarde, Por mi justicia divina, Entonces, Es así, Si, Pasamos por algo, Posponemos nuestra confesión, Finalmente, Vamos a pasar, Por la justicia divina, ¿No te parece? ¿No será mejor, Que pasemos ahora, Por la, Misericordia divina, Que es Jesús, ¿Eh? Que no vino a condenar, Sino a salvar, En lugar de pasar, Por la justicia divina, Vaya a saber, Cómo va a ser, Para nosotros, ¿No? Como Jesús vendrá, A juzgar, Sentado en su trono, A los cabritos, A su izquierda, A los cordelitos, A su derecha, Entonces, Creeríamos, Que tenemos que ser contados, Entre sus cordelitos, ¿Verdad? A la derecha, Entonces, Esta es la misericordia, De Jesús, Para ahora, Que no ha venido, A condenar, También, La misericordia, De Cristo, Pues, Evidentemente, Para, Hacia nosotros, Se muestra, En lo que ya, El mismo había dicho, ¿Eh? En la, Una de las bienaventurancias, Dichoso, Dichoso, Los misericordiosos, Porque, Se les mostrará misericordia, Así como, Cristo, Muestra su misericordia, Hacia nosotros, Su amor, Del perdón, ¿Eh? También, Nosotros, Tenemos que ser misericordiosos, Con los demás, ¿Eh? Si Jesús, Lo fue, Con cuánta más razón, Nosotros, Claro que sí, ¿Eh? Así, También, Ese gesto, De Jesucristo, Que tiene con las manos, Extendidas, En esa imagen, No la tenemos acá, De la divina misericordia, Oh, Ahí está allá arriba, Mira, ¿Eh? Que nos muestra, Ahí con esa mano, De compasiva, Que nos muestra, Y radia, Su amor, Jesús, Ya por sí, Solo hechos de ser Jesús, ¿Eh? Por su bondad, Filosóficamente, Se dice, El bien, Es difusivo de sí, O sea, Irradia, Difunde, Su amor, Hacia nosotros, Ya por sí, Solo hechos de ser, Nosotros también, Participados de ello, Tenemos que, También, Compartir, Esa misericordia, Pero también, Esa misericordia, Tiene que ser, ¿Eh? Si practicamos, Porque decimos, Amamos a Jesús, Pero también, Primero, Tenemos que amar, A nuestro prójimo, Porque nadie ama, ¿Eh? Por más que ni yo amo a Dios, Pero si no ama a su prójimo, Es un falso, Es un mentiroso, Entonces, Así dice uno Juan, Así sabemos que amamos a los hijos de Dios, Cuando amamos a Dios, Y obedecemos sus mandamientos, Por eso, También, Esa misericordia, De parte de Dios, Que tenemos que, Impartir, Es cuando somos, Defensores, De la vida, Desde el momento, De la concepción, ¿Eh? Desde el momento, De la concepción, En el vientre materno, De la criatura, Hasta la muerte natural, También, Es una misericordia, Tenemos que tener compasión, Por ese niño, A uno nacido, En el vientre materno, Que tiene todo el derecho, Como tú, Como aquel vivo, Como aquel, Que está en el vientre materno, Tiene el mismo derecho, Y más aún, Indefenso, Inocente, Sin bautismo, Todavía, ¿Eh? Entonces, Tenemos que, Defender, Que Cristo, De hecho, Murió por todos, Y nosotros, También, Tenemos que defender, No podemos, Quedarnos callados, Tenemos que defender, Cuando pasa con tu nieta, Con tu hija, O con tu esposa, ¿Eh? Tenemos que, Concientizar, Que no es una flema, Que hay ahí adentro, Si no, Es un ser humano, Tenemos que defender, Eso también, Misericordia, Para con ese, Indefenso, También, Mis queridos hermanos, Debemos tener en cuenta, En el amor a nuestro prójimo, ¿Eh? A que vemos, Tenemos que practicar, Mis queridos decíamos, ¿Quién es tu prójimo? El que está más próximo, Pues a ti, ¿Quién es? Tu esposa, Tu esposo, Tus hijos, No podemos, Vendar nuestros ojos, ¿Eh? Enfrente, A las, Eh, Falencias, O al error, O a las, Mal hábito, O a las adicciones, En la cual, Estén, Digamos, Envuelto, Tu prójimo, No hay que corregir, Por amor a Dios, Por pura misericordia, Corregirlos, No estoy rezando, Estoy rezando, Ya cambiaron, Claro que hay que rezar, También, Hay que rezar, Y hay que rezar, A ver, Cómo voy a hacerle frente, Cómo voy a corregirlo, ¿Eh? Cómo voy a ayudarlo, Vamos a pedir, Pues a María Santísima, Madre de la misericordia, Y a Sor Faustina, Que nos obtengan, De Jesucristo, La gracia de comprender, La profundidad, De la misericordia divina, Y nos ayude, A experimentarla, En nuestra vida, Y a dar testimonio, De ella, En nuestro prójimo, Fijemos hoy, Nuestra mirada, En el rostro, De Cristo resucitado, Jesús divina misericordia, Y hagamos, Esta oración de abandono, Confiando simplemente, En Cristo Jesús, Diciendo, Jesús, En ti confío, Ave María Purísima, Sin pecado concedido, Hacemos nuestra profesión de fe, Crea en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo visible y invisible, Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre, Ante de todos los cielos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación, Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa, Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y a muertos, Y su reino no tendrá fin, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Reciba una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la Iglesia, Que es una santa católica y apostólica, Confieso que hay un solo bautismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Imploremos a Dios Todopoderoso, Por todas nuestras intenciones. Para todos aquellos que buscan enriquecer su fe, Profundicen su confianza, En que la divina misericordia de Dios, Abunda más allá de la imaginación humana, Roguemos al Señor, Para que los que necesitan la misericordia de Dios, La encuentren en las obras de todos los cristianos, Roguemos al Señor, Para que los miembros de esta comunidad, Luchan por estar unidos en una misma mente, Y un mismo corazón, En Cristo resucitado, Roguemos al Señor, Todo esto te lo pedimos, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina misericordia, En vos confío, En vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina misericordia, En vos confío, En vos confío, En tu divina presencia, Jesús misericordioso, Venimos todos tus hijos, Confiados en tu grandeza, Aurora resplandeciente, Rayo de amor infinito, Bendice hoy a tu pueblo, Oh rey de la gloria, Oh Dios de bondad, Con llamas de luz eterna, Consuela mi alma, Que sediente está, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina misericordia, En vos confío, En vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Divina misericordia, Hermosa hoy resplandeces, Del corazón santo y puro, De Jesús quien nos protege, Torrente de gracia plena, De cien y a mí sin tardar, Bendice a las familias, Oh rey de la gloria, Oh Dios de bondad, Con llamas de vida eterna, Consuela mi alma, Que sediente está, Orada hermanos, Para que este sacrificio, Mi y vuestro, Sea agradable a Dios, Padre todopoderoso, Que el Señor reciba, De tus manos, Este santo y puro, Para que el Señor, Para que el Señor, Para que el Señor, Para que el Señor, Recibe Señor, La sofrina de tu pueblo, Para que renovado, Por la confesión de tu nombre, Y por el bautismo, Consigamos la felicidad eterna, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, El Señor esté con ustedes, Y con tu Espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado, Y al Señor, Demos gracias al Señor, Nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Glorificarte siempre Señor, Pero más que nunca, En este tiempo, En que Cristo nuestra Pascua, Fue inmolado, Porque Él es el verdadero Cordero, Que quitó el pecado del mundo, Muriendo y destruyó nuestra muerte, Y resucitando y restauró la vida, Por eso, Con esta fusión de gozo pascual, El mundo entero se desborda de alegría, Y también los coros celestiales, Los ángeles y los arcángeles, Cantan sin cesar, El himno de tu gloria, Santo, 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 Es el Señor, Dios del universo, Que nos está en el cielo, Y la tierra de su gloria, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana en el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana en el cielo, Oh, sana, Oh, sana en el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana en el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor. Amén. 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 De nosotros piedad, cordero de Dios, tu querida soy, el recado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros piedad. De nosotros piedad, cordero de Dios, tu querida soy, el recado del mundo, ten piedad de nosotros, danos siempre la paz, danos siempre la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, consédenos que la gracia recibida en este sacramento para Pascual, permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento un momento para los anuncios. En unos minutos más vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, como saben a las tres. Aviso parroquiales. Aviso parroquial. Los próximos bautismos serán en mayo 4 a las 10 de la mañana, no sin antes con las charlas pre-bautismales el día 2 de mayo. Por favor, con tiempo tienen que llenar las formas y entregar en secretaría parroquial. Ponerse en contacto con la señora Kelly. Por favor, ella es la encargada de recibir todos los documentos o la papelería. Para los adultos que les falten los sacramentos del bautismo, comunión, confirmación o alguno de estos sacramentos, pueden escribirse en la parroquia o se ponen en contacto conmigo y así darles mayores alcances para así puedan recibir estos sacramentos. Hay algunos que están conviviendo, entonces, pues también, en cuanto quisieran recibir la Eucaristía, la confirmación. Por eso quiero, pueden aplicar con tiempo y ya se les puede explicarles qué deben hacer. Tendremos una persona al final de la misa para informarles de los requisitos o tenemos a la mesa informativa ahí para que se les pueda informar de las actividades o registraciones para el bautismo o registraciones de la parroquia. Pues ciertamente hay que estar registrados. Si ustedes quieren bautizar a vuestros hijos, tienen que estar registrados en la parroquia o en alguna otra parroquia. Los caballeros de Colón tendrán venta de comida aquí detrás de la iglesia el próximo domingo, así que después de la santa misa, inmediatamente pueden pasar ahí para gustar los platos exquisitos que van a preparar los caballeros de Colón. También se estará realizando la rifa el 12 de mayo en el Spiritus Center. Serán los premios, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la imagen de Nuestro Señor Jesucristo, un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. También nuestro próximo gran evento con ocasión del 50 aniversario de nuestra parroquia habrá un concierto en el Spiritus Center el 20 de abril. Así que, por favor, muchas veces uno pasa por alto lo que es la registración. Cada uno tiene que estar registrado en la parroquia. Si están registrados en otra parroquia, pues, si se registra aquí doble registración, ¿no? O se tiene que desactivarse de allá para activarse aquí. Y eso también ayuda muchísimo en el sentido de que usted va a recibir el sobre también, eso es señal de iglesia viva. Y también otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, al final del año creo que también de alguna manera les puede servir para sus taxis. Y también para migraciones o otros documentos que quieran adjuntar, ¿no? Que a veces alguien agarra a la policía y a veces, pues, estas cartitas siempre vienen como anillo al dedo cuando uno está registrado. Por favor, hay muchos que no están registrados. Y hay otros que se han registrado, pero han cambiado de domicilio. Entonces, pues, evidentemente están registrados, pero todavía no han actualizado su cambio de domicilio. Eso lo tiene que hacer también la Secretaría Parroquial. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden participar parados o sentados de la oración de la Divina Sincoria y después cantamos, ¿sí? Expiraste Jesús y la fuente de vida brotó para las almas. El mar de misericordia se abrió para el mundo entero. ¡Oh, fuente de vida insoltable misericordia divina! Abarca todo el mundo y derrámate sobre nosotros. Por su dolorosísima pasión, por su dolorosísima pasión 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 Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Agradezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Por su dolorosísima pasión, dé misericordia de nosotros en el mundo entero. Por su dolorosísima pasión, por su dolorosísima pasión 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como expropiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosísima pasión 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 De misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expropiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío mi Señor Jesús. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío mi Señor Jesús. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos más difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh estrellas, tierra y mar, unidas en un solo himno y unánimente en señal de agradecimiento, canten a la incomprensible misericordia de Dios. Amén. Son Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Ahora, canto final. Nuestro canto es la salida número 367, 367. Resucitó, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya.